Ahí estamos grabando. Bien, antes de empezar les quería mostrar algunas cosas, así ya podemos empezar a ver algo. Les quería mostrar esto, por empezar. ¿Sabes esto? Miren que yo les dije cuando uno hace RCP, una de las mejores cosas que podemos tener es una máscara que sea realmente para poder hacer RCP y conservar lo que es la bioseguridad. Bien, esta es una de las máscaras que son reutilizables, que ocupan más espacio. Hay algunas que están buenísimas, yo no las pude conseguir a tiempo, que son las que son de bolsillo. O sea, de bolsillo las podemos enganchar en el llavero, son chiquititas, las desenrollamos y las podemos utilizar de barrera y esas, a diferencia de este tipo de máscaras, son de un solo uso. Se usan y como las usamos las descartamos. Ahora, estas tampoco ocupan mucho espacio, ven que es como el tamaño de la palma de mi mano, no es algo que sea demasiado grande de llevar, pero está bueno si uno sabe hacer RCP y tiene conciencia de poder intervenir en eso, de tener una de estas. Para que vean, ¿sí? Como vienen adentro, siempre tienen las instrucciones, ¿sí? Están acá adentro las instrucciones, ¿bien? Si no, por una cuestión rápida, también las van a ver en el dorso, de cómo se utilizan estas máscaras. Es bastante intuitivo, estoy pensando que, ambito a los compas. A ver, hay algunas cosas que nos va diciendo la máscara y otras que está bueno que las tengamos en cuenta nosotros, ¿sí? Por empezar, así como yo las saco del empaque y no está lista para usar, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es poder hacer esto. ¿Ven ahí? Y ahora cambió lo que es la máscara, ahora sí yo la puedo usar, ¿bien? Esto que tienen acá adentro es el filtro, esto se cambia, ¿sí? Si ustedes hacen RCP y la utilizan, lo ideal sería que esto después lo pueden esterilizar o lo pueden higienizar y el filtro este se cambia, ¿sí? Se saca y lo podemos cambiar por completo, ¿bien? Ahora, algo que está bueno es, ven esta parte de acá, que si yo la aprieto, ¿sí? Tiene, suelta, no es todo rígido como este plástico que estoy viendo acá. ¿Esto por qué es? Si ven acá, hay una válvula que uno la puede insuflar, ¿bien? Y esto de esta manera es porque yo necesito que se amuelde a la cara de la víctima, ¿bien? Entonces, cuanto esto más se amuelde a las irregularidades que uno tiene en la fisonomía, esto va a generar un sello que no permita que se pierda el aire y para que realmente las ventilaciones sean efectivas, ¿bien? Estas, si el día pequeño le van a comprarse una, fíjense que sean las que son realmente las de regulación, porque tenemos que confiar que realmente esta válvula, ¿ven ahí que está en verde? ¿Sí? Que esa sea una válvula de un solo paso, ¿sí? Que quiere decir que permita el flujo de acá hasta acá, pero que no me permita ni el flujo ni las secreciones para que me vuelvan a mí. ¿Sí? Entonces, a veces hay algunas que son más baratas, ¿sí? Pero ahí estamos sacrificando realmente el tema de saber si estamos seguros o no, ¿sí? Sobre todo, el día de mañana, más que nada son las secreciones. El aire sabemos, en esta pandemia, que también nos importa un montonazo, pero generalmente uno de los temas, y que es muy frecuente con las ventilaciones, por eso es que se dice que solamente se hacen ventilaciones aquellos que realmente saben lo que está haciendo, de generar que la víctima vomite, ¿sí? Y claramente eso va a quedar atrapado en la máscara, ¿sí? Si no, tenemos una chimenea directamente hacia donde sea a nosotros, ¿sí? Y creo que a nadie le va a gustar eso. Lo que les decía que es bastante intuitivo esto en la forma de la colocación. Fíjense que esto tiene una forma triangular, ¿sí? Entonces uno diría, ¿sí? Que si la ponemos de esta manera, no tendría lógica, no tendría corregatividad. Igualmente en la parte de acá arriba dice nose, ¿sí? La mayoría están en inglés, ¿sí? Nose es nariz en inglés. Entonces dice, bueno, la parte del vértice de la punta va hacia dónde? Hacia la nariz de la víctima. ¿Bien? Entonces la colocamos de esta manera. La mayoría tienen estos que por ahí a veces resultan gorrosos cuando uno los está utilizando de esta manera, pero es que el día de mañana puede uno colocarle acá un nambú, que es el de ventilación, ¿sí? Donde uno le coloca acá y seguimos con las ventilaciones más efectivas sin que el operador tenga que estar poniendo su boca acá. O incluso se le puede conectar al flujo de aire, que eso es más raro, ¿sí? Pero es más que nada para poder ventilar de esa manera. Entonces las tiras estas vienen para que uno las pueda asegurar a la cabeza de la víctima, ¿sí? Y que se quede más firme esto y que realmente esté recibiendo el aporte del oxígeno, ¿sí? Entonces vamos a poner este acá, ¿sí? Este pobrecito, nada, me sirve para esto, no es lo mejor en cuanto a un maniquí, ¿sí? Porque se van a ver que la cabeza es rígida, ¿sí? Entonces realmente las condiciones anatómicas, como para hacer la atracción mandibular, que explicamos la otra vez, no lo podríamos mostrar con este. Este maniquí sirve más que nada para practicar las compresiones, ¿sí? Porque lo que están viendo acá, esto realmente tiene el retroceso de lo que sería el toras de un paciente, pero, por ejemplo, si yo quisiera mostrar las ventilaciones con este, no voy a poder porque esto no se insufla, ¿sí? Es más que nada para lo que son las compresiones. Pero a fines didácticos me sirve en este momento porque les puedo mostrar algunas referencias de lo que estamos viendo y que se tienen una idea, ¿sí? Más cercano de lo que son los videos, por lo menos con algo que tenga en las manos, ¿sí? También un segundo que ajusto acá a la cámara para que puedan ver para abajo. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de colocarme ningún tipo de máscara, ¿sí? Que iba a ser la apertura de la vía aérea, ¿sí? Y, obviamente, depende en qué situación esté la víctima. Y esto, chicos, yo ya, acuérdense que aseguraré la cena, ¿sí? Di aviso del sistema de emergencias, no me puedo olvidar jamás. Porque si no, me cuelgo en la CLRCP, buenísimo, que tengo mi máscara, pero si no está llegando a la ambulancia, yo tengo un tiempo cortado para poderle salvar la vida a esta persona. Entonces, yo sí tengo que estar seguro de que voy a recibir ayuda externa, ayuda calificada. Porque a veces yo lo puedo resolver, lo puedo sacar de un paro, lo puedo sacar de una situación donde no está respirando mediante las medidas de intervención, y a veces, si no tengo un desfibrilador, ¿sí? O medicación disponible, no lo puedo solucionar. Entonces, siempre tengo que dar aviso. Y el tema de asegurar la cena, eso es primordial y es lo primero que tengo que hacer para mí y para toda la secuencia, ¿sí? Entonces, lo que les decía, esta máscara va a ir de esta manera, ¿sí? Ven ahí, el vértice hacia arriba y esto hacia abajo. Ahora, depende en qué proceso yo esté, cuál va a ser mi ubicación con respecto a la víctima, ¿sí? Nosotros encaramos esto siempre a nivel del tórax, ¿sí? Ahora, si yo lo que identifique que tengo una víctima que tiene pulso, pero no respira, se resta en parada respiratoria nada más, y lo que yo quiero hacer son ventilaciones de rescate, ahí mi posición y mi comodidad para manejar la máscara y para asegurarme lo que estoy haciendo, no va a ser al costado, ¿sí?, del torso del paciente, sino que voy a ser mucho más cómodo en todo lo que estoy haciendo si estoy arrodillada a la altura de la cabeza de la víctima, ¿sí? Entonces, acuérdense, uno valoraba la respiración con el famoso mes, miro, escucho, siento, ¿sí? Me pongo de costado, estoy mirando si esto se eleva, siento si hay respiración sobre mi vejilla y escucho si hay algún tipo de ruido, ¿bien? Entonces, dijimos que ahora está cambiando y yo lo tendría que estar viendo de esta manera, ¿sí? Yo estoy ahora de la cabeza de la víctima, entonces, ¿ahora qué tengo? Dos cosas que me están sirviendo. Por un lado, tengo una omisión sin obstrucciones y directas en que yo tenga que estar moviendo la cabeza ni nada del tórax de la víctima, donde están, ¿qué cosa? Los pulmones, ¿sí? Entonces, estoy viendo si esto tiene movimiento. Y segundo, que me va a permitir un mejor manejo en cuanto a la máscara, ¿sí? ¿Qué les dije siempre? A este nivel, uno tiene que hacer compresión o hacer fuerza siempre sobre superficies óseas, ¿bien? Y cuando estoy manejando la máscara, eso no cambia, ¿sí? Entonces, esta posición también me ayuda a mí a poder regular cómo estoy teniendo la máscara, ¿sí? Voy a poner, no sé si aún no es cual bola y el famoso, ¿sí, triangulito? O si les gustaba Dragon Ball, que es con del G-Ham que mandaba así los poderes, ¿sí? Ahí lo tengo, a uno de los chicos que veía Dragon Ball como yo, ¿sí? Entonces, hacen este triángulo y esta es la forma que tienen, ¿sí? Los pulgares van a apoyar sobre el vértice, el vértice, ¿sí? Está en esta estructura que sería el náceo, ¿sí? El náceo es superficie ósea. Denme un segundo a ver si puedo cambiar esto. Ahí está, ¿lo ven más grande ahí? ¿Le sirve más? Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, esto que está acá sería superficie ósea. ¿Bien? Entonces, si yo comprimo acá, ¿sí? Cuando estoy haciendo esta presión, no estoy presionando sobre nada que colapse. Mis manos van a ir a sostener la máscara y las otras manos van a sostener, ¿qué cosa? La mandíbula, ¿sí? Entonces, de esta manera yo me estoy asegurando, tanto que se mantenga abierta la vía aérea, estoy haciendo compresión para que realmente se selle esto, siempre sobre superficies ósea. Fíjense que acá estoy comprimiendo cerca del náceo, que es hueso, ¿sí? Y acá estoy siempre a nivel de la mandíbula. Entonces, de esta manera yo hago las insuflaciones en la boquilla, al mismo tiempo estoy mirando si esto se insufla o no, ¿sí? Generalmente se hacen siempre de dos ventilaciones de rescate y uno esperaría a ver si algún tipo de cambio en la víctima, ¿sí? Súper importante el tema de ver que el pecho se eleve y que también descienda, ¿sí? Si no, vamos a generar un problema. Y lo que les comentaba, ¿sí? Porque muchas veces con esto, y por qué decimos que es necesario que quien haga las ventilaciones, alguien que sepa o que tenga noción de esto, ustedes no sé si saben, anatómicamente, la vía digestiva y la vía respiratoria comparten una estructura en común que se llama faringe, ¿sí? Entonces, la boca, ¿sí? Se conecta con la faringe y la faringe después depende ahí para dónde se divida, ¿sí? Si hacia la laringe y la tráquea y los pulmones, que es vía respiratoria, o sea, hacia el esófago, ¿sí? Y el estómago, que es vía digestiva, ¿sí? Si yo no tengo mucho cuidado en cómo estoy haciendo las ventilaciones, ¿sí? Tampoco le estoy dando tiempo a que esto retroceda, muy probablemente lo que haga con la fuerza que estoy ventilando, ese aire vaya a vía digestiva, moleste al estómago, y entonces el estómago me quiera molestar a mí, haciendo que la víctima vomite, ¿sí? Y eso no corresponde y me empeora todavía el panorama, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Algo que podía suceder era que si la víctima se queda sin oxígeno demasiado tiempo, puede ser que habíamos empezado, que tenía pulso, pero que ahora, ¿sí? Deja de tener pulso, me entra ahora en parada cardíaca. Entonces ya ahora, esta posición en la que estoy no me sirve. Rápidamente, si detecto que hay alguna variación, o sea, en que el control de las variantes de la víctima la tengo que hacer siempre, voy a mover mi posición, ¿sí? Me voy hacia el costado donde puedo hacer compresiones torácicas. En el caso de estar de costado, ¿sí? Con la víctima, la posición no cambia, ¿sí? Yo voy a hacer nada más que esta mano va a estar más también apoyando sobre la frente, ¿sí? Y siempre en el pliegue este, la compresión va a ser acá sobre la nariz, ¿sí? De vuelta, no le voy a apretar los ojos, no le voy a apretar los cachetes, ¿sí? Siempre acá, y me explico que la presión está siendo en este puente de la nariz, donde no tengo chance de colapsarle nada, ¿sí? La única contraindicación que tendría de eso es que yo vea que la víctima tiene algún traumatismo cráneo encefálico, ¿sí? O cano facial. Estoy viendo que se pega un palazo en la cabeza, está sangrando acá, no le voy a hacer compresión donde pueda haber una fractura, ¿sí? A nivel del cráneo. Ahí no hago respiraciones, me dedico a hacer compresiones y nada más. ¿Sí? Acá estamos con alguien que está en parada respiratoria y no tengo ningún traumatismo visible. Entonces, de vuelta, tengo la máscara de esta manera, ¿sí? Y las compresiones van a ser acá, y esta mano, de vuelta, va a estar atenta acá a lo que va a ser la mandíbula, ¿sí? Generalmente agarramos con esta mano y este pliegue de la mandíbula acá. Solamente una de los bordes, ¿sí? Acá. Ojo con esta maniobra, cuando estamos haciendo así, que va a ser muy tentador poner los dedos en esta parte de acá, que sería el piso de la mandíbula. Y ahí estamos en problema porque podemos colapsar partes blandas que no es lo que corresponde, ¿sí? Entonces, con una mano frente, ¿sí? Y hacemos compresión con el pliegue sobre este vértice. Con la otra, mantenemos sobre lo que sería la pena, la mandíbula, y aseguramos la mandíbula, ¿sí? Con esta mano y esto no lo toco, ¿sí? No cierro esta maniobra. Y hago así de esta manera. No hace falta que esto termine enganchándolo ahí porque puedo colapsar el piso de la boca, ¿sí? ¿Se entendió esto entonces cómo utilizamos la mascarilla? ¿Sí? Y la variación de la posición en cuanto estamos haciendo las ventilaciones, chicos. ¿Con alguna duda con esto que hablamos recién? ¿Estamos bien? Profe, la parte de la pera, como el final prácticamente, la parte de la pera, la mano... Sí. Ese movimiento, no lo entendí muy bien. Esa parte nomás, el final. ¿La última parte? Claro, con la máscara y cuando llegó su mano hacia la pera. Esa parte no la entendí muy bien. Eso es lo normal. El final. A ver si se ve bien ahí. Ahí viene el costado, ¿sí? ¿Ves que esta es la línea de curvatura que tiene la mandíbula? ¿Sí? Vos seguiste tu mandíbula, ¿sí? Y en la parte de acá abajo, sí, vas a ver que tenés todo esto que es tejido blanco. ¿Sí? Entonces, la verdad es que en la bañera de tracción mandíbula decíamos que nuestras manos estaban puestas sobre siempre acá. Cuando estamos manteniendo la máscara de esta manera, no tenemos problema porque nuestras manos están justamente en las posiciones que habíamos referido anteriormente. Ahora, si yo estoy acá, ¿sí? Con esta mano no va a haber problema porque esta mano está tocando frente y está asegurando acá sobre el náceo. ¿Sí? Entonces, esto estoy siempre en superficie ósea con lo que es la máscara. Si yo tengo la máscara, estoy haciendo compresión acá. Ahora, cuando yo quiero asegurar este borde sobre esta parte de acá, mi mano, ¿sí? De vuelta, yo trato de hacer la compresión sobre acá y con estos tres dedos que me sobran, ¿sí? Dos generalmente los puedo apoyar sobre la mandíbula y el otro lo mantengo elevado para no estar tentada de, ¿sí? Intentar enganchar la parte de acá abajo que voy a estar colapsando el piso de la mandíbula. ¿Sí? Entonces, la posición haces así, de esta manera y ahí, ¿sí? Y generalmente terminás enganchando así, de vuelta, cuando se fuera el triángulo, y estos dos dedos que me sobran, estos dos que están acá, los colocás sobre la mandíbula, ¿sí? Y el otro no lo toca. O lo tocas cerca del menique, ¿sí? Cerca de lo que es el mentón. Pero generalmente esa posición me queda incómoda, fíjate que yo no puedo meter el dedo acá, ¿sí? Ya estaría tocando acá abajo, que acá estoy en piso de la boca. Fíjate que esta es la mandíbula y acá ya me estoy yendo para abajo del piso de la mandíbula, ¿sí? Entonces, mantenés ahí siempre el triángulo y estos dos dedos apoyás sobre la rama de la mandíbula, ¿sí? Y generalmente este te queda sobrando porque si no tenés riesgo de colapsar acá abajo, ¿sí? ¿Se entendió ahora? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Con estas máscaras, chicos, lo que tienen que tener cuidado más que nada es que no se les pinche esto, ¿sí? Esta es la parte más endeble que puede tener la máscara, ¿sí? Que es la cámara donde uno insufla el aire. Y también esto, fíjense que no está llenada el mango, ¿sí? Y por una cuestión, de vuelta, que yo necesito que esto ceda, fíjense ahí, no sé si se dan cuenta, ven cómo está amoldándose y cambia para que realmente me haga ese sello, ¿bien? Al momento de guardarla, uno le saca este filtro y después la volvemos a colapsar y la guardamos adentro de la cajita donde la teníamos, ¿sí? Antes de volver a utilizarla, claramente esto hay que limpiarlo y hay que esterilizarlo, si no, no lo uso con otra persona, ¿sí? De vuelta, si alguno de ustedes yo les recomiendo es mucho más económico y está bueno también tenerlo y te olvidás de un montón de cosas, las máscaras, las barreras que son las del lladero, ¿sí? Que son un plástico, si para la clase que vienen las consigo, en el próximo zoom les muestro, como si usan esas, que en realidad es muy similar a lo que hicimos recién, nada más que es algo que es como una hoja, ¿sí? Como una hoja, como si fuera, sí, una barrera nada más. Esas están, no sé, 200 pesos, 300 pesos las pueden conseguir, no son tan caras. Estas las que realmente cumplen con las condiciones estarán de 1.300 a 1.700 pesos ahora y sabemos que estamos en Argentina y con el precio dólar, no sé, la semana que viene cuánto va a estar, ¿sí? Pero no es necesaria esta, ¿sí? Ya es como un paso más grande, ¿sí? Las otras están buenísimas para tenerlas en cuenta y son una opción más económica, ¿bien? Ahora, lo que les quería mostrar algo, aprovechando que tengo este antes de empezar a hablar un poco de lo que es RCP, ¿sí? Es tener en cuenta lo que son algunas relaciones anatómicas que me va a interesar poder mostrárselas con esto, ¿sí? Más que nada porque ustedes todavía no tuvieron anatomía y quizás en biología hay cosas que no han visto y las necesitamos para entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de RCP, vamos a decir que la posición de las manos y la fuerza la vamos a realizar sobre un hueso plano, ¿sí? Un par que tenemos nosotros que se llama el esternón, ¿sí? Que el esternón se ubica a esta altura, ¿bien? Y que es importante que siempre sea a esta altura que lo hagamos porque los huesos que conforman la caja torácica, ¿sí? Que se relacionan con el esternón y que tenemos a la altura del tórax son las costillas. Que si bien las costillas son altamente resistentes, ¿sí? Están hechas para esas, como son huesos finos y curvos, si yo pongo presión sobre las costillas, las puedo llegar a romper, ¿sí? Y ahí tengo un sinfín de problemas si le quebro las costillas a la víctima, ¿sí? Desde que estoy lastimándolo a que las costillas, si después pueden terminar, ¿sí? perforándome a alguno de los órganos internos del paciente, ¿sí? Igualmente hay algo peor todavía, ¿sí? Que el tema de fracturarle las costillas a la víctima. Es que, ¿para qué ustedes piensan que estamos haciendo las compresiones cardíacas? ¿Tienen idea de por qué decimos que hacemos compresiones cardíacas? Sin miedo. ¿Para que no pierda oxígeno el cerebro? Bien, eso sería a nivel funcional, ¿sí? Más fácil todavía, fíjate, compresión cardíaca. ¿A quién estamos apretando, para decirlo de una manera? Al corazón. Al corazón, perfecto, ¿sí? El corazón tiene una función de bombear sangre, ¿sí? Entonces lo que tiene que hacer es, corazón, tiene un músculo súper importante que es el miocardio, que es un músculo re fuerte, que tiene una capacidad intrínseca, o sea, natural de su anatomía, de conducir a electricidad y que eso genere, que se contraiga y se dilate. Y en ese movimiento tiene una función de bomba que hace que me propulse la sangre a todos lados y, consecuentemente, la sangre ya de oxígeno, que hace que mis células puedan vivir, ¿sí? Todo lo que es el intercambio de acercio. Ahora, ¿sí? Entonces, si tenemos una parada cardíaca o cardiorrespiratoria, quiere decir que ni mi corazón estaría tierno, ni mis pulmones están moviéndose para recibir oxígeno, hacer intercambio de acción, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una compresión cardíaca, el objetivo va a ser, ¿sí? Hacer yo externamente y manualmente el trabajo de bombeo del corazón que no está haciendo por sí mismo, ¿sí? ¿Dónde tenemos ubicado aproximadamente el corazón? Que tengan idea ustedes. ¿Dónde encontramos el corazón? ¿Dónde encontramos el corazón? ¿En el medio? Bien, ¿sí? El corazón, si ustedes me están viendo a mí, se ubica a nivel del medio y ligeramente hacia la izquierda de la línea media. Generalmente uno, ¿vieron cuando uno, no sé, canta el himno que tenemos que hacer y hacer así? Ponemos la mano acá al costado. Acá es una exageración, no está acá el corazón. El corazón realmente está más cerca a la línea media. Y el esternón, este hueso, justamente lo está protegiendo. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, que ustedes ya de ahora se lo pueden ir pensando, ¿sí? Van a ver que a veces las cosas no hacen falta, ¿sí? Aprenderlas de memoria, sino que relacionándolo va a ser mucho más fácil y más productivo para el día de mañana. ¿Sí? Si yo después les pregunto, chicos, ¿dónde se hacen las compresiones torácicas? ¿Sí? Los que estudian de memoria me van a decir el esternón. Buenísimo, ¿sí? Aprueban el CHOES o aprueban el examen, bárbaro. ¿Sí? Siguen para otro día. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes puedan hacer este razonamiento, ¿sí? Yo las compresiones torácicas las hago a nivel del esternón y no las hago a nivel de la costilla porque el corazón está acá, no está acá. ¿De qué me sirve hacerle compresiones acá si no está el corazón? ¿Qué le voy a estar haciendo? Le voy a estar sacudiendo el hígado por el tipo. No estoy haciendo nada con eso. Además que corre el riesgo de lastimarlo. ¿Sí? Entonces, siempre voy a estar sobre el esternón porque realmente este es el punto donde si yo comprimo, estoy comprimiendo al corazón y estoy haciéndolo, ¿sí? Lo comprimo, se contrae el corazón, dejo de comprimir, levanto, se relaja y eso me está haciendo la función de bombero. ¿Sí? Para tener una idea, uno siempre toma de referencia donde estamos los pezones, ¿sí? Se traza una línea imaginaria de pezón a pezón, ¿sí? Y el punto medio es donde tendríamos el esternón. ¿Sí? Y el esternón es un hueso que está formado por tres partes. Tenemos el manubrio, ¿sí? Que uno lo puede ver a esta altura, ¿sí? Si ustedes se palpan acá en el cuello, ¿sí? Eso se llama escotadura esternal, ¿sí? O escotadura yugular. ¿Bien? Eso que están sintiendo ahí es el esternón, ¿bien? Que a esta altura está articulando con las clavículas, que son los huesos que tenemos acá, que también los podemos palpar, ¿sí? Y con la primer costilla, que esa va a ser complicada de palpar. ¿Sí? Después tenemos el cuerpo del esternón y chiquitito esta punta, lo que sería apéndice o apófisis y poén. ¿Sí? De vuelta, decimos que la idea sería en el punto medio entre lo que son los pezones, porque estamos bien sobre lo que va a ser el cuerpo del esternón, ¿sí? Porque en manubrio no me sirve, me estoy yendo más arriba donde realmente está el corazón. Y si me voy más abajo, no solamente estoy perdiendo relación con el corazón, sino que además corro el riesgo de darle presión a la apófisis y puede y también lo puedo llegar a lastimar a la víctima y generarle algún tipo de daño, ¿sí? Por eso es que el tema de la altura donde lo estamos haciendo es importante y está bueno que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Lo que son las relaciones anatómicas, ¿bien? Eso para lo que vamos a ver. Después otra cosa que les quería comentar que está bueno, ¿sí? Va, dos cosas importantes. Nosotros hacemos presión con el talón y la mano, decía el Power, y lo vamos a ver nosotros, ¿sí? El tema de que hagamos presión con el talón y la mano es una cuestión de distribución de fuerza, ¿sí? Vieron ustedes que está ese show callejero de la persona que se acuesta sobre la cama de clavos. Uno dice, ¿cómo puede ser que no quede completamente, ¿sí? Clavado ahí, todo desangrado en el medio de la calle. Es porque está distribuyendo su peso en la superficie del área de absolutamente la cantidad de clavos que tiene esa cama. Si esa persona quisiera recostar su peso sobre un suelo clavó, ¿sí? Pumba, quedaría, ¿sí? Enzaltado en el medio de la calle, ¿bien? Entonces, si nosotros acá aplicamos toda la palma de la mano, no solamente estamos perdiendo efectividad en el rango de acción que estamos aplicando, sino que estamos perdiendo fuerza. Porque la distribución de la fuerza, la presión que estoy realizando, la estoy ejerciendo en un área más grande que si yo la tengo reducida a lo que es la palma de la mano, ¿sí? No vean lo que es el talón de la mano, que es esta parte que tenemos acá, ¿sí? Y el tema de, de vuelta, no hacerlo con dos manos, ¿sí? Tampoco tiene sentido, la idea es, ¿sí? Cruzamos los dedos, el talón, y esto lo hacemos ahí. La mano que va abajo es indistinta, es la que les queda más cómoda, ¿sí? Yo soy diestra, donde yo tendría a poner siempre mi mano derecha, que es la dominante adelante, ¿sí? Las personas que son subas tendrán a poner la dominante que es la izquierda adelante y esta de acá. Pero eso es una cuestión que no influye en nada, sino es una cuestión de comodidad del operador, ¿sí? Y después, otra cosa que me interesa para poder hablar con este, son dos líneas que tengamos de referencia, ¿sí? Entonces, si yo lo estoy viendo, vamos a ponerlo ahí, así lo ven bien, ¿sí? Más o menos. Cuando uno coloca las paletas de desfibrilación, si ustedes tienen acceso a lo que es el DEA, que es el desfibrilador automático, ¿sí? Que en la mayoría de los supermercados, la próxima vez, si se van a comprar, obviamente con todas las medidas de bioseguridad que tienen que hacer, y chumean, ¿sí? Van a ver que quizás hay algunos gabinetes donde dice el DEA, ¿sí? Está bueno tener noción de eso. Cuando volvamos a forma presencial al instituto, ¿sí? Pregunte, ¿dónde está el instituto del desfibrilador? Porque lo tenemos, ¿sí? Y siempre está bueno tener una referencia, ¿sí? De dónde está. O por lo menos tener la opción de que lo vemos, ¿bien? Eso es lo que hace, ¿sí? Vieron que en las películas tenemos las paletas donde se paró, ¡pum! Le dan la descarga eléctrica y se alejan todos, ¿sí? Lo que hace el DEA, ¿sí? Que es automático. Uno lo va a colocar sobre lo que es el paciente. Tenemos las dos paletas que se pegan, ¿sí? Va a realizar una lectura, ¿sí? De lo que va a ser el electrocardiograma, ¿sí? Lo que es la lectura de cómo está el corazón. Y si se considera que es efectivo realizar una descarga eléctrica, lo va a hacer. Ustedes entienden una cosa. Cuando la víctima entra en paro cardiorrespiratorio o tiene un paro cardíaco, una parada cardíaca, que es que el corazón le deja de latir, generalmente hay dos problemas, ¿sí? Puede ser que la víctima esté teniendo un infarto, que un infarto yo lo puedo recuperar en el momento, pero después va a necesitar intervención, sí o sí, a nivel médico más profesional, porque la patología que me lleva a eso es una obstrucción de alguno de los vasos que me están llevando sangre al corazón, es que se me está muriendo parte del músculo cardíaco, parte del corazón, ¿sí? Entonces, se obstruyó, no le llegó, ¿sí? Perdió irrigación en el territorio al cual estaba llegando, abasteciendo la arteria que se bloqueó, y esa parte comenzó a morir y por eso entró en falla cardíaca la víctima. Y lo otro que es una de las cuestiones más comunes, es a raíz de una arritmia, ¿sí? Cuando ustedes tienen el prefijo A, quiere decir sí, o cortarlo. Entonces, arritmia, sin ritmo, ¿sí? El pulso, el corazón late, ¿sí? Con ciclos, ¿sí? Con ciclos que tienen unas fluctuaciones que las conocemos y sabemos cuáles son, ¿sí? Entonces, cuando hay algo que genera que eso esté fuera de ritmo, muchas veces, ¿qué hacen? ¿Vieron cuando se les traba algo? Que decimos, bueno, lo reseteo para que vuelva a arrancar de cero. A veces, ahora los celulares tienen la batería incluida y no podemos, pero muchas veces, antes que hacíamos, nos enojábamos, le sacamos la batería al teléfono, la volvíamos a poner, ah, listo. Bueno, ese es uno de los mecanismos que tiene el corazón. Dice, bueno, estoy en la arritmia, ¿sí? Arritmia, ventricular o la que sea, entonces voy a parar, ¿sí? Entonces, dice, bueno, me dejo de latir y hasta que no tenga algo que esté interviniendo y que me haga despolarizar y repolarizar todo lo que es el corazón, no vuelve a latir, ¿sí? A veces tenemos un recupero espontáneo, pero es, nada, de los mínimos, chicos, ¿sí? Acá cuando hay, a raíz de eso sí hay que desfibrilar. Entonces, en este caso, ¿sí? Esta va a ser la derecha de la víctima y esta es la izquierda de la víctima, ¿sí? Derecha, izquierda, ¿bien? Entonces, cuando uno va a colocar las paletas para desfibrilar cuando estamos utilizando el DEA, lo que se interesa es lograr seguir la estructura anatómica del corazón, ¿sí? Acuérdense que el corazón estaba a esta altura, ¿sí? El corazón tiene una disposición hacia este lado, ¿sí? Y entonces, estaría yendo de esta forma, ¿bien? Entonces, yo lo que quiero hacer es poner una paleta de este lado, ¿sí? Acá arriba, del lado derecho, y la otra paleta la voy a tener de costado acá, en lo que se llama la línea media axila, de esta manera. Entonces, lo que estoy logrando es que cuando dé la descarga eléctrica, la descarga eléctrica da esto, ¡chum! Y me atraguese por completo el corazón y realmente lo choquee para que este vuelva a latir, ¿sí? Entonces, la colocación va a ser de este lado y de este lado, que esa es la convencional. Hay algunos casos donde eso puede llegar a variar, ¿sí? Si es que yo detecto que hay un marcapaso de este lado, ¿sí? Donde uno trata de no desfibrilar sobre el marcapaso. Entonces, se van a dar cuenta porque cuando uno coloca el marcapaso, finalmente lo ponemos del lado derecho, muchas veces del lado izquierdo, lo van a poder sentir acá, y uno le genera al paciente un bolsillito, ¿sí? O sea, se hace un bolsillo en la piel para poder poner lo que sería la batería del marcapaso. En ese caso, uno desfibrilaría de otra manera, ¿sí? Diría una paleta del lado izquierdo y el otro del lado derecho, que no es tan efectiva, pero de vuelta, así todo es costo-beneficio. Prefiero que no sea tan efectivo a poderle con lo que es el marcapaso. ¿Bien? Y la otra, lo que cambia es en los chicos. En los chicos uno pone una delante, ¿sí? Acá, y una la ponemos en la parte de la espalda. ¿Sí? Los que son los más chiquititos. Acuérdense que algo que es importante cuando hablamos de los primeros auxilios que estamos haciendo es tener en consideración cómo es mi víctima, ¿sí? Que estoy teniendo enfrente. Tengo un adulto, ¿sí? Tengo un niño, tengo un infante. No van a ser lo mismo las técnicas que estamos utilizando. Esta que les conté recién, la que vimos primero, tiene que ver para un adulto. Y ahora que lo tengo a los muchachos, ¿sí? Y sobre todo ahora van a ver que con el tema del coronavirus, ¿sí? Ha habido un resurgimiento de alguna técnica de RCP. Y es que yo siempre los cargo, les digo, la técnica anti-estebanes, ¿sí? El tema de que no hagan RCP de espalda. ¿Sí? No porque no exista para nada, ¿sí? La resucitación cardiopulmonar cuando el paciente está en decúbito ventral. El tema de que eso es algo que se utiliza bajo techo cristalario, ¿sí? Si ustedes van a ver a una persona que está tirada en la calle, y más es de un solo rescatista, no se hace de esa manera. Con las víctimas que están, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, con lo que es el COVID, ¿sí? Que muchas veces las tenemos que poner en pronación, por una cuestión fisiológica de la patología. En esas víctimas, o en las víctimas, víctimas, en los pacientes, ¿sí? Que tienen operaciones a nivel de la columna, donde esta posición en la camilla o en el hospital sería imposible. Imagínense que si me entra en el cardio respiratorio, estando en el hospital o en el sanatorio, yo no tengo tiempo a darlo vuelta, porque la cantidad de gente que uno necesita para hacer eso, hacer esa maniobra, ¿sí? De subpinación o de pronación, ¿sí? Es increíble, más si el paciente esté intervenido, que tiene un tubo endotraqueal, tiene sondas, tiene vías, ¿bien? Entonces, el caudal humano, la coordinación y el tiempo, ¿sí? Hacen que no sea efectivo hacerle RCP solamente si lo pudiéramos encargar de esta manera. Ahora, ¿por qué les digo que siempre es de dos operadores? Porque uno puede hacer, ¿sí? A nivel de la espalda, en realidad, este pobrecito no tiene espalda, ¿sí? Pero imagínense que esto que están acá serían los homóplatos, que son los huesos que tenemos acá en la espalda, ¿sí? Eso tiene una forma de triángulo, ¿bien? Y acá tienen el vértice. Más o menos al medio de eso es donde estaríamos a la altura, ¿sí? del tórax y de este punto que habíamos trabajado nosotros anteriormente, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, un operador hace las compresiones a esta altura y otro operador tiene que poner el brazo por debajo, ¿sí? El brazo o algún elemento para darle contención a esto, ¿sí? Después le digo que es de dos operadores, y van a ver que las maniobras es doble. Y si bien estas compresiones me salvan, ¿sí? Cuando yo no tengo otra opción, son mucho menos efectivas que las compresiones a nivel, ¿sí? Con la víctima en decúbito dorsal, o sea que esté boca arriba como lo vemos directamente, ¿sí? Por eso, de vuelta, antes te vales al 100% en la calle, lo de vuelta, que yo tengo posibilidades de hacerlo, y lo encargo de esta manera, que es lo más efectivo. Además, acuérdense que las compresiones efectivas son las que salvan la vida, ¿sí? En punto final. Lo más importante y lo principal, uno tiene que enfocarse a saber hacer bien, es la compresión. Eso es lo que realmente saca adelante a la víctima cuando está en una parada cardiorrespiratoria, o, sí, en parada cardíaca. ¿Bien? ¿Se entendió esto ahora, chicos, alguna pregunta con esto que estuvimos viendo recién? ¿O estamos bien? Y en el caso de lo que les dije recién, la desfibrilación en decúbito prono, como vimos recién, se hace con las paletas de costado a costado, ¿sí? Se hace de esta manera. Bien, ponemos una de un lado de acá, y la otra de otro lado, y la descarga, siempre va a ir de uno a otro, de positivo a negativo, ¿sí? Y en el medio se encuentra con el corazón. Entonces, está de esta manera, y colocaríamos una de este lado, y una del otro, que también es una variante que tiene que cambiarse cuando estemos haciendo RCP de esa manera, ¿sí? Igual, el RCP de espalda, ¿sí? A lo que sería con el paciente de decúbito ventral, no lo estamos dando nosotros por una cuestión de que realmente se queden ustedes con esta condición, ¿sí? Yo se los nombro ahora porque está bueno, y van a ver que están saliendo nuevos protocolos, y por ahí ven en YouTube en algún lado, ¿sí? Que dicen, RCP en personas con coronavirus, ¿sí? Y van a ver que justamente este tipo de RCP, y yo no quiero que ustedes se quedaran con esa idea de que no existe para nada, ¿sí? Les decimos que no existe en el momento para que dicen, foquen en este, que es el que sirve, y que las personas que realmente están empezando, es el que tienen que aprender a hacer como corresponde, ¿bien? De vuelta, chicos. Entonces, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Algo que me quieran comentar o que me quieran preguntar? Profe, cuando el paciente está embarazada, lo ponemos del costado, ¿y las paletas es lo mismo o se ponen igual? Sí, amor, las paletas no me cambian. Lo que teníamos de, cuando estábamos hablando de la posición lateral de seguridad, tenía que ver más que nada con la vascularización, por eso era el tema de hacia dónde la girábamos. Pero en cuanto a lo que es la descarga, ¿sí? En ese momento no te interfiere con el feto que está a nivel del útero, ¿sí? Y en el caso de que interfiera, siempre es una cuestión de bien mayor, ¿sí? Si yo no le hago la descarga y la persona se muere, el feto también se muere, ¿sí? Entonces, ahí es una cuestión de yo tengo que prevalecer la vida de la madre, en ese caso para poder también que concurra la vida del feto. En realidad no estaría afectando para nada, ¿sí? Y el tema de las compresiones, yo sé que a veces hay algunas embarazadas que tienen como el vientre muy arriba, pero estamos a este nivel, a este nivel, no estás afectando absolutamente nada, ¿sí? Hay una división anatómica muy clara, que a veces a uno le parece que está muy alterada en el embarazo, pero realmente esto no se degrada en el embarazo, ¿sí? Tenemos el diafragma y todo eso, y esta posición, cuando estás a esta altura, no estás afectando a esta zona, y las paletas tampoco. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa antes que me haga bullying en el Zoom y se me corte? ¿No, amores? Bien. Ahora vamos para el grupo de WhatsApp, cualquier cosa, y volvemos a conectarnos cuando termine de convertir.